Tito, ¿y qué toca? ¿Sábado de chill o si vamos a hacer máquinas? Hoy vamos a hacer una máquina, hoy vamos a estar resolviendo la máquina Precious de Hack the Box, que es una máquina de dificultad fácil, pero bueno, vamos a aprovechar la ocasión para montarnos un script pepinaco ahí en Python, para automatizar parte de la intrusión y bueno, jugar un poquito ahí con Python, que tengo ganas. Vamos a ver si tengo traza, la 10, 10, 11, 189, y en un principio sí, ¿no? Si os hago esto aquí, lo veis bien, ¿no? Que tenía esto, he vuelto a poner todo esto de los zooms y demás, que no sé si ayuda o... No sé si va un poco lento, es un poco extraño, pero vale, voy a poner por aquí Set Target y como la máquina se llama Precious y la IP es esta, así lo tenemos en la parte esta de arriba a la derecha, seteado en la Polybar, y recordamos en todo momento cuál es la IP, ¿no? No te olvides del payload de Estudia. Bueno, ahora tendremos un montón de coñas con el Logotech este. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es, como siempre, crearnos un directorio que se llame como el nombre de la máquina, Precious, nos vamos a meter y con MKT, que como es un formateo lo que le he aplicado hace poco al equipo, MKT no existe, pero bueno, lo creamos directo. MKDIR, simplemente me voy a crear mis directorios de trabajo, nmap, content y ¿qué más poníamos? Exploits, era, ¿no? Yo creo que con estos tres vamos que chutamos. Entonces, bueno, ahí te has creado tus tres directorios de trabajo, voy a meterme en el directorio nmap. Y bueno, primero que nada vamos a ver si eso, si la máquina responde, que ya hemos visto que sí. Por tanto, aquí lo que vemos es que estoy enviando un paquete y ese mismo paquete lo he recibido de vuelta, ¿no? Por tanto, la máquina está activa, la máquina me ha respondido. Y gracias al TTL, que veo que está muy cercano al valor 64, pues ya intuyo que estoy ante una máquina Linux. Recordad que si estuviera más próximo a 128 que 64, por lo menos estando en HackDeVox, que esto no va a cambiar, pues uno podría saber que está ante una máquina Windows en vez de Linux. Recordad que tenemos un script que es este, un script en Python. Si le hacemos un which, ahí veis la ruta absoluta, forma parte del path, está en userbin. Y si tú a este recurso te concatenas un cat, para verlo un poco más, o bueno, o un badcat, ¿no? O badcat, hueva, a ver, ahí, para verlo un poco más bonito, pues bueno, ahí veis que es un simple script de Python. Que quien quiera tener este script, pues recordad que en todo momento podéis poner por el chat exclamación y el nombre de la utilidad que veáis. Y se os debería de compartir un pastebin con la utilidad, que en este caso es un script de Python, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Para que cuando tú le pases la IP de la máquina, que en este caso es esta, pues te reporte ante lo que te estás enfrentando. En vez de tú recordar los rangos, pues esto en un principio ya te reporta que estás ante una máquina Linux. ¿Sirve de algo esto? Bueno, realmente tampoco es que te permita nada de primeras, pero como estamos aplicando reconocimiento, pues hay que hacerlo, ¿no? Viene bien. Así que nada, sé que estamos ante una máquina Linux y ahora vamos a proceder con Nmap a aplicar nuestro querido reconocimiento de puertos, ¿no? Entonces en total ya sabéis que existen 65.535 puertos, así que de esta forma, vamos a hacer un zoom ahí, estaríamos englobando el total de rango de puertos que se pueden abarcar. Entonces todos estos puertos, recordad que de cara al escaneo final, que yo quiero detectar de primera si están abiertos o no, pueden estar abiertos, filtrados, cerrados. A mí únicamente me interesan puertos abiertos, así que guión guión open. Vamos a meterle un self-scam, que recordad que es un modo de escaneo bastante sigiloso, a la par que rápido y veloz. Ya sabéis que en la academia, justamente con Wireshark, vemos por detrás con cada escaneo cómo se envían los paquetes, que se bloquea, que se permite y demás. Así que podéis entrar mucho más en materia para entender qué pasa por detrás en este escaneo ahí, en la academia justamente. De resto, yo le voy a meter un minrate de 5000, como siempre, para indicarle que quiero tramitar paquetes no más lentos que 5000 paquetes por segundo. Para que también en cuanto a velocidad respecta vaya bastante rápido. De resto, yo ya no me acuerdo de cómo se hackea, igual hay cosas que me olvido porque después de dos meses sin tocar nada, hostia, ¿qué más le poníamos? Le poníamos en un principio triple verbose, ¿no? Que el verbose era para indicarle que sobre la marcha, mientras efectúa el escaneo, puerto que me detectes abierto, puerto que quiero que me reportes por consola, ¿no? Entonces, que sobre la marcha vemos que el puerto 80 está abierto, nos lo va a reportar por consola y no tenemos que esperar tontamente a que el escaneo concluya, ¿no? Y que seráis óptimos. De resto, no quiero que me aplique resolución DNS. Este parámetro está bien ponerlo porque de lo contrario te aplica resolución DNS y eso ralentiza tu escaneo y eso no es necesario. Se puede hacer más adelante de forma manual si quieres. El resto vamos a meterle el parámetro menos PN. ¿Esto para qué era? No me acuerdo, ¿eh? Me vais a tener que ahí aclarar un poco las cosas porque ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Sé que esto se explica en la academia, este parámetro, pero ahora mismo estoy como un poco perdido. He tenido yo un lapsus. No será pa... Y lo vamos a exportar todo, no sin antes poner la IP, en formato grepeable al archivito que voy a crear por aquí, all ports, ¿vale? El archivo no existe, pero recordad que lo estaríais creando sobre la marcha. Así que, bueno, vamos a exportarlo en formato grepeable. Ahí vemos ya los puertos que va pillando como abiertos, puerto 80 y puerto 22. Y si no recuerdo mal, creo que no habían más puertos abiertos, ¿vale? Por tanto, vamos a esperar a que esto concluya. Si le damos al Enter, ahí vemos la velocidad. Ya está por concluir y listo. Pues lo que tendríamos por aquí es el archivo en formato grepeable. Entonces, bueno, recordad que yo los puertos siempre esto en formato grepeable porque hay una utilidad que tengo previamente definida en la ZCHRC, que es esta de aquí. Que si lo queréis ver un poco más bonito, pues bat. Bat menos L, bash. Ahí está. Es esto. Es un script de bash que tengo incrustado en la ZCHRC porque yo empleo una ZCH. Pues esto, ¿qué es lo que hace? Que si lo queréis tener, recordad, podéis poner exclamación y el nombre de la utilidad y eso os va a compartir un pastebin con esto mismo que estáis viendo. Esto lo cómodo es que para capturas grepeables de Nmap, como esta que estamos viendo, si tú le pasas a esta función este archivo, pues os parcea la información más relevante de la captura. Y los puertos que estén abiertos, pues os los copia todos en la clipboard, ¿vale? Entonces es un CTRL-SHIFT-V y ahí están. Que hubieran habido 30 puertos abiertos, pues todos te los copia en la clipboard. Sabitar, ¿por qué a veces pones ZARKS y a veces el comando directamente? Pues, esta no será la canción de... del violín, ¿no? Ahora venían violines. O me suena. Esta era la canción de los violines. ¿Caña? Vaya canción de mierda. DemiBot y LirCode. Gracias por la suscripción, ¿eh? ¿Puedes repetir desde que encendías el PC? No. Pues nada, pues por ejemplo, no sé, cuando hemos hecho lo del XARKS. Aquí, por ejemplo, aquí lo que está pasando es que cuando tú le haces un Witch, la utilidad te muestra la ruta absoluta, ¿no? Pues para no hacer un VAT y luego pasarle esto, como ya tengo el output de, digamos, la ruta o del archivo al que le quiero aplicar un CAT o un VAT, pues sobre este opero para meterle el VAT. Entonces el VAT se lo estarías aplicando a esto directamente. Porque si tú le pones aquí directamente VAT, no te lo va a hacer porque lo que estás haciendo es representar la ruta absoluta en formato VAT, pero no tiene sentido, así que por eso jugamos con un XARKS. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Tenemos los puertos copiados? No, no los tenemos copiados. Ahí están. Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es lanzar un escaneo un poquito más exhaustivo. Vamos a lanzar un conjunto de scripts básicos de reconocimiento y vamos a tratar de detectar la versión y el servicio que corren para estos dos puertos de aquí. Estos dos parámetros ya sabéis que se pueden compactar en uno, si queréis. La IP de la máquina es esta. Y yo lo voy a exportar ya todo en formato normal, pues al archivito Targeted. Entonces, bueno, si le das al Enter, ahora tal y como se te va a representar el escaneo en la consola, es como se va a estar almacenando en el archivito Targeted. Siempre, cread evidencias de todo. Bueno, ya he terminado, pero me refiero. El escaneo en formato grepeable, el escaneo normal, todo siempre las evidencias. Metedlas en un directorio dado para no tener que volver a rehacer el escaneo porque si no eso es absurdo. Pues tenemos por aquí el archivito Targeted, que si lo queréis ver un poquito más bonito podéis jugar con el parámetro "-l java", que está bastante adecuado para que el output se vea bonito. Entonces, bueno, tendríamos esto y como veis, puerto 22 y puerto 80. Vemos gracias a la versión de SSH, OpenSSH 8.4p1 Debian y todo esto. Teniendo esto, ¿qué puedo hacer yo? A ver quién se acuerda. Tito, ¿podrías hacer un vídeo explicando Obsidian? Bueno, en la academia tienes ya una clase de media hora, 40 minutos y ahí explicamos todo Obsidian. Así que, el codename, ¿no? Justamente. No, enumerar usuarios, de momento no. Yo lo que suelo hacer es que, vale, sé que estoy ante un Debian, pero ¿un Debian qué? O sea, hay que averiguar, gracias a esto puedes averiguar cuál es la versión en uso, el codename. Por tanto, si tú, por ejemplo, esto te lo copias, que esto no te va a servir pa' nada. O sea, de primeras no es que te permita ganar acceso a ser algo crítico, pero como estamos aplicando reconocimiento en un informe de cara a una auditoría, a un cliente o lo que corresponda, coño, pues mola que pongáis todo bien detalladito. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer aquí es poner esto y vamos a jugar con Launchpad, que esta página normalmente en base a la versión que le das te indica cuál es el codename. Entonces, bueno, si pinchas, aquí te diré ante lo que estás y estamos ante... ¿ante qué estamos, cabrón? S y D. Debian S y D. Aquí no nos va a estar representando una pinga. Hay veces que te las representa, otras veces que no. Normalmente lo hace, pero bueno, en esta máquina no estamos viendo nada a no ser que esté yo ciego. Pero normalmente nos lo pone por aquí, en un principio. Lo que os digo, esto es reconocimiento, no nos va a servir de mucho. A veces nos lo lista y otras veces no. Con Ubuntu, por ejemplo, está Ubuntu Thrusty, Ubuntu Xenial, Focal y demás. Pues con D. Vienes similar, tienes D. Vienes Stretch, entre otros. Pero bueno, si no vemos nada interesante, pues fuera. Y bueno, puerto 80, que a lo mejor a través de esto del N'jinx sí que lo podemos sacar. La idea es la misma, si tú pegas esto y pones Launchpad, a ver qué nos sale en un principio. Dale más abajo, desde atrás. Aquí. O sea, ¿te refieres a las flechitas estas o a qué te refieres? Si no, vamos a ver si está por aquí tirando de N'jinx, a ver si nos lo chiva. Y vale, Heirsut. Ahí lo veis, ¿no? Justo ahí abajo. Ahí. Si no es por un lado, es por el otro. Pero claro, hay que tener en cuenta que a lo mejor aquí el codename puede ser otro. Porque a lo mejor hay contenedores y el puerto 80, pues, está Docker corriendo por detrás y mediante port forwarding se está exponiendo un servicio, pero que no es de la máquina real, sino de un contenedor. Debian SID, la versión inestable. Tiene pinta de ser Heirsut. Cuando ganemos acceso a la máquina, hacemos un LSB Release-A y comprobamos si es un Heirsut. Bueno, de resto. Puerto 80. ¿Qué veo yo aquí? Yo estoy viendo esto de DidNotFollowRedirectToHttpPrecious.htb. Tengo un dominio y recordad que normalmente no es lo mismo ingresar al servicio web poniendo la IP que poniendo el dominio. En caso de que se esté aplicando Virtual Hosting, tú puedes aplicar en los servicios de configuración tanto de N'jinx como de Apache para que en función de lo que tú pongas, pues, te redirija a rutas distintas del sistema para que te muestre un contenido diferente. Entonces, yo no sé si lo tengo ya puesto en el ETC Hosts, ¿vale? Vamos a abrirnos el ETC Hosts. La razón para el que no lo sepa es porque, de primera, si tú le lanzas un ping a Precious.htb, nombre o servicio desconocido. O sea, el sistema no sabe lo que es, por tanto, tienes que contemplarlo. Simplemente aquí, pues, pones, por ejemplo, la IP, que es la 10.10.11.189, la IP de la máquina víctima y luego por aquí Precious.htb. Entonces, nada, ahora la idea es guardar y si ahora vuelves a probar, pues ahí ya responde, ¿no? ¿Qué nos permite esto además? Pues también podríamos aplicar un reconocimiento de subdominios ahora o un montón de cosas. Así que, bueno, como el puerto 53 no está abierto, ataques de transferencia de zona y demás con la herramienta DIC o Hosts, esto lo vamos a omitir porque no aplicaría. Pero sí que podríamos aplicar con GoBuster o UFUS reconocimiento de subdominios. Pero de primeras yo lo que quiero ver es qué hay. O sea, quiero echarle un ojo a la web y tenemos esto, ¿no? En un principio. Bueno, primeramente yo jugaría con WhatWeb, que WhatWeb, recordad que es una herramienta que se encarga de detectar las tecnologías que corren detrás de un servicio web. Así como el gestor de contenidos, el CMS, si es un WordPress, un Drupal, un Joomla o lo que corresponda. Entonces, ahí voy a poner Precious.htb y a ver qué me reporta. Y vamos a esperar un poquito y, bueno, pone Convert Webpage to PDF, pero este es el title, que es lo que sale aquí arriba, que estamos viendo. Pero en cuanto a gestor de contenidos como tal, no estamos viendo nada tipo... Bueno, ahí pone Ruby on Rails, estamos viendo, pero no vemos nada típico rollo WordPress o Drupal o algo que luego podamos aprovecharnos como atacantes para explotar. Pero bueno, pone Ruby on Rails, que se está trabajando por detrás, ¿no? Recordad que también está el plugin Wapalizer, que no lo tengo instalado. Y ponemos Wapalizer. Wapalizer add-on Firefox. Que esto es similar a Wadweb, pero a veces te detecta un par más de tecnologías. Vamos a pinchar por aquí. Y vamos a agregarlo al Firefox, porque esto igual sí que me interesa tenerlo. Puede ser que tengamos que recargar la página o el navegador para que nos las pille. A ver, recargamos. Vale, ahí está. I am ok with that. Y vale, ahí está, ¿no? Entonces, servidores web. Vemos por ahí en Jinx y Fusion Passenger. Y ya está. Pero no nos está dando nada interesante. Por tanto, vale, ¿qué hacemos ahora? Yo estoy viendo esto. Convert web page to PDF. Convierte una página web a un PDF. Podríamos poner aquí google.es o algo así, pero como estas máquinas no tienen conectividad con internet, hay que probar en local, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dice Doblux, nos podemos montar un servidor HTTP en local para ver qué es lo que pasa. Por tanto, bueno, herramientas como Python mismo nos puede servir para, por ejemplo, montarnos un servidor HTTP por el puerto 80. Ahí ahora mismo tengo un servicio web operando por este puerto. Y si tú ahora, por ejemplo, aquí, pues pones HTTP, tu IP de atacante, a secas. A ver qué pasa. Submit. Nos venimos para acá. Y tenemos un get. O sea que vale, sabemos que el servidor, la 11189, está tramitando una solicitud a nuestro servidor, ¿no? Y vemos esto. Directory listing for y, bueno, una barra que tiene pinta de que es esto, que como no hay ningún directorio aquí existente, pues no está saliendo nada. Si tú, por ejemplo, pusieras mkdir testing y ahora existiendo este directorio, vuelves a hacer esto del servicio web. Vamos a ver si cambia aquí algo. Vamos a volver a poner esto, submit. Y va a la eBay, ¿no? Testing y ahí está. Por tanto, bueno, esto está muy bien. Esto está muy bien, pero se podría probar un SSRF también, efectivamente, para aplicar un reconocimiento interno de puertos y demás. En vez de poner esta IP, podríamos tratar de poner aquí, por ejemplo, localhost. Entonces, recordad que no es lo mismo los puertos que tú externamente como atacante ves, que los que puedan estar internamente en la máquina abierta. Si hay un firewall o algo de por medio, puede hacer que ciertos puertos desde fuera no se vean. Pero, claro, haciendo las solicitudes de la propia web del servicio, de este servidor, contra sí misma, la máquina, digamos que el firewall ahí ya no entra en conflicto. Y puedes llegar a descubrir a veces otros puertos. Por ejemplo, yo qué sé. Imaginaros que hay un puerto 80-80 abierto que corre un servicio web de un panel de administración. Si existiera, tú le podrías dar a submit y a lo mejor en el resultado verías la web. Pero bueno, nos pone que cannot load remote URL. O sea, que igual están chapando la palabra localhost. Ya sabéis que hay varias formas de eludir esta restricción, de bypasearlo. Pero ya os digo que no aplica en este caso. Así que nada, vamos a tirar contra, pero buena aproximación. Esa del SSRF. Así que nada, vamos a hacer una pruebita. Yo veo esto, ¿no? Bueno, es un documento PDF. Entonces, en la academia hemos visto las inyecciones látex, por ejemplo. Entonces, uno podría tratar de aquí probar un látex injection para ver si a lo mejor, aunque no tiene pinta mucho de ser látex. Porque la fuente... No sé yo, ¿eh? O sea, se ve calidad, pero látex tiene un poco más de alta calidad tipográfica. O sea, no está del todo quality. Y se nota por la forma del documento un poco, pero podríamos descargárnoslo, por ejemplo, para ver qué es lo que hay. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un botoncito de download. Pinchamos. Y bueno, el nombre del archivo es un poco raro. Fijaros ahí que pone... W2 parece un dominio de estos típicos de... De Tor. De la deep web ahí, pero no es de .onion. Pues bueno, PDF. Pero nada, yo lo voy a llamar de otra forma. Esto es una cadena aleatoria que no me dice nada a mí por ahora, así que PDF.PDF. Vamos a darle aquí a Save. Y nada, con esto ya vamos a traérnoslo al directorio actual de trabajo para analizarlo un poco y ver de qué se trata, ¿no? Voy a borrar esto del testing. Entonces, por ejemplo, este PDF, que ya sé que es lo que tiene a nivel de contenidos, ¿cómo lo podría enumerar? Yo quisiera extraer un poquito más de información o de chicha. ExifTool, ¿no? Efectivamente. Como dice Nohack, hay una herramienta que es ExifTool que te permite recolectar los metadatos del documento y tal. Si le pasas el PDF, bueno, yo ahí ya estoy viendo algo que igual a mí como atacante, pues me llama. Podríamos ir investigando cosas. Me pone que el PDF ha sido generado por PDFKit y la versión 0.8.6. Por tanto, bueno, tengo este nombre, tengo una versión. Esto a nosotros como atacante nos interesa porque si la versión está desactualizada pueden haber vulnerabilidades potenciales. Entonces, primero que nada vamos a ver qué es PDFKit, aunque más o menos nos podemos hacer la idea. Entonces, bueno, PDFKit es una librería de Javascript o Javascript que nos ayuda a generar archivos PDF. Y listo. Así que, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Como tengo la versión, vamos a copiarlo. Y vamos a esto quitarlo para poner aquí, pues esto, PDFKit. Vamos a pegarle esto. Y bueno, ya como sugerencias, esto no lo he buscado, te sale Revershell, Exploit GitHub, Exploits. Por tanto, tiene mala pinta eso. Vamos a poner directamente Exploit, a ver qué sale. Y bueno, pone Command Injection in PDFKit, ¿no? Bueno, si pinchamos aquí, por ejemplo. Bueno, pues aquí te hablan un poco. Este es el proof of concept, la prueba de concepto de qué es lo que sucede por detrás, cómo se acontece el Command Injection. Y se ve que por detrás, a la hora de generar el documento, pues bueno, básicamente hay una forma de operar para... A ver si se lo puedo poner ahí. Hay una forma de operar para, a través de la URL que tú proporcionas, que tú metes en el input del campito este que tenemos. Pues bueno, se ve que puedes acompañarlo de un parámetro, aunque creo que no es del todo necesario poner esto. Ahora lo vemos. La idea es que, bueno, existe una forma de poder escapar del contexto actual de la conversión para inyectar un comando. Ahí está poniendo un slip 5, pero tú le puedes colar lo que te dé la gana. De hecho, fijaros que ahí pone el ejemplo. Tienes la URL que proporcionas, pero interrogante name igual a porcentaje 20. Y pruebas ahí a inyectar el comando con comillas escapadas. Vamos a copiarnos esto. Y vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a venirnos para acá. Vamos a ponerla 10, 10, 14, 29. Vamos a poner esto tal cual. Os hago un zoom ahí para que lo veáis. Interrogante name igual, porcentaje 20. Y más que slip 5, vamos a poner id, por ejemplo. Para ver si me vuelca el output del comando id aplicado a nivel de sistema. Submit. Puede ser porque yo ya he cerrado el servicio HTTP. Así que vamos a volverlo a levantar. Y vamos a ver si ahora nos lo hace. HTTP. La 10, 10, 14, 29. Y esto otra vez. Es slip 5 no, sino id. Ahí está. Submit. Submit. Vale, bueno, pues tenemos el output del comando id aplicado a nivel de sistema. O sea que tenemos una capacidad de ejecución remota de comandos. Pero bueno, vamos ahora a esto trasladarlo un poco a Python. Que esto es muy fácil. Vamos a complicarlo un poco. Para montarnos un script ahí bien bonito en Python. Que nos automatice tanto esto como la intrusión. Por tanto, vale. ¿Qué tendría que hacer yo como atacante si quisiera ganar acceso al sistema? En vez de poner id, pongo un one-liner. En bash, Python o lo que corresponda. Depende de lo que esté instalado en la máquina. Pero bash seguramente rula. Podríamos hacer la típica que es esta. Bash menos c. Bash menos i. Deft cp. Tu ip de atacante. Y un puerto. El puerto 443, por ejemplo. Entonces, si esto funciona. Vamos a ponernos a quien escucha por el puerto 443. Vamos a ver qué pasa si me envío esto. Submit. Y bueno, fijaros que ahí estamos dentro de la máquina ya. Si nos fijamos en dónde estamos. Nos pone que estamos en la 11189. Por tanto, estás como el usuario Ruby. Ahora mismo estamos como Ruby. Que es un usuario del sistema. Habrán más, supongo. Pero lo dicho. Vamos a intentar automatizar esto para centralizarlo todo en el script de Python. ¿Vale? ¿Se entiende todo por ahora? Atento, Lobotech. ¿Está aquí en el chat? ¿Lobotech? ¿Estás por aquí en el chat, cabrón? Ah, LSB Release. Es verdad. Vamos a ver lo rápido que eso nos interesa. Hostia, me lo borró el cabrón. Me lo borró el cabrón. Tengo que volverlo a hacer. ¿Cuánto tiempo sin autopounce? Ya, tía. HTTP, la 10, 10, 14, 29. Ahora vamos a hacer esto otra vez. Que quiero ver si era un Debian Hirsut. Era, ¿no? Lo que habíamos visto. Bueno, lo podemos hacer desde aquí. LSB Release menos A. A ver si le mola. Submit. Bueno, tenemos que tener esto... Oye, me cago en sus muertos. Ahora. HTTP. Por eso es mejor automatizárselo en Python. Porque si no, pasan estas mierdas. Que está uno perdiendo el tiempo. LSB Release menos A. Submit. Debian Bullseye. ¿Vale? Bueno. Launchpad. Es la vieja confiable. Ahora mismo, vamos. Ya ha quedado top. Pues nada. Bullseye nos pone. Pues por alguna razón en este caso no nos lo está pillando. Tremendo. A veces pasa, ¿eh? A veces sucede. Y no pasa nada. Tampoco es que, hostia. Pues ya no voy a poder resolver la máquina. No pasa nada. Pero bueno. En este caso se ve que es Bullseye. Así que nada. Vamos a montarnos un script de Python. Para automatizar el rollo. Entonces vamos a irnos al directorio exploit. Y vamos a crear un archivito que se llame pdfkit exploit.py. Entonces bueno. En este caso. Vamos a definir por aquí esto. Vamos a importar la librería requests. Porque lo que está claro es que si vamos aquí a estar tramitando peticiones. La librería requests tiene que estar importada para poder realizar consultas. Que es como lo voy a hacer con requests. De resto, vamos a importar la librería signal. Porque sí que es cierto que ya sabéis que a lo mejor yo hago control C. Y quiero que ese control C, pues el flujo del programa esté controlado para que vaya a una función dada y que el programa no acabe, no abruptamente, sino de forma agresiva. Con cosas colgando detrás. Quiero poderlo controlar todo. De resto, vamos a importar pdb. Que esto es con propósitos de debugging. Debugging purposes. Creo que se escribe en inglés. Y de resto vamos a importar qué más vamos a necesitar. Yo creo que la librería sys. Y de resto ya vamos a ir viendo. Entonces nada. Vamos a definir por dónde comienza el flujo inicial del programa. Entonces vamos a declarar por aquí una función main. Que va a estar por aquí arriba. Y aquí va a haber una función makeRequest. Que es a la que vamos a llamar. Que es la que por ahora se va a encargar de realizar todas las consultas y demás. Sí, creo que la librería esta del PoundTools contempla requests. Pero como todavía no la estamos importando. No vamos a hacer esto por ahora. Luego si tal lo quitamos. Entonces nada. Vamos a por aquí declarar la función makeRequest. Y esta es la función core. Que se va a encargar de automatizarnos toda esta parte de aquí. Entonces bueno. ¿Cómo lo podemos automatizar? Lo primero es ver cómo se envía esta solicitud. Si por detrás viaja un CSRF token o algo por el estilo. O alguna movida que tengamos que arrastrar. Entonces yo lo que voy a hacer es que como un usuario no privilegiado. Voy a abrirme el Burp Suite en segundo plano. Y bueno recordad que esto es para que tanto el STDER como el STDOUT no lo veamos. Lo enviamos al DEF NULL. Y bueno lo ponemos en segundo plano. Y lo independizamos para que no cuelgue como un proceso hijo del proceso padre que es la consola. Para que cuando matemos la consola Burp Suite no muera y siga activo. Entonces le damos. Vamos a abrirlo en la tercera ventanita. ¿Alguna vez podrías hacer el Autopon en otros lenguajes como por ejemplo un Go? Bueno pero es que si ya con Python lo puedes hacer todo. Depende de al que estés acostumbrado. O sea lo veo absurdo porque para mi Python me mola. Y es que con Python ya estoy muy acostumbrado a hacer las cosas. Si es por practicar lenguajes sí. Está guay que pruebes otros. Pero eso lo podéis hacer vosotros si queréis. ¿Por qué no dejas un Shortcut para Burp Suite? Ya tío tengo que hacerlo eh. Lo de los Shortcuts van a hacerlo desde consola. Tengo que hacerlo eh. Luego lo hago a lo mejor después del directo. Bueno pues Burp Suite recordad. Bueno han cambiado las cosas. Ahora esto te lo abren en una pestaña aparte. Es una cosa rara. Pero bueno recordad que Burp Suite por defecto escucha en el equipo local por el puerto 8080. Por tanto si tienes plugins como este. Como Foxy Proxy. Os recomiendo que creéis. Por ejemplo yo ya tengo el Burp Suite seteado. Si no lo tenéis configurado simplemente le dais a Add New. Y en este caso pues eso. Le dais a Add. Escogeis un nombre. Burp Suite. Es un proxy de tipo HTTP. Y bueno que escuchan el equipo local por el puerto 8080. ¿Para qué se hace esto? Para que si ahora tú todo el tráfico lo pasas a Burp Suite. Cualquier petición que tú hagas la vas a interceptar desde aquí. Entonces yo lo que quiero es interceptar. Esta petición. Vamos a darle a Submit. Y la petición viaja así. De esta forma ¿no? Os la pongo ahí. Todo esto está en URL encode. Si no lo queréis ver en URL encode. Podéis esto seleccionarlo. Ya será un Control Shift U. Para URL decodearlo. Y bueno. Estamos de suerte porque de momento el único valor que se tramita es este parámetro. URL con el campo correspondiente a la inyección donde se aplica el RC. Así que bueno. Lo que es la parte esta no va a ser tan rara de configurar en el script. Así que yo por ejemplo lo primero que haría es definir lo que es el Signal como tal. Signal.Signal.Signal.Sigint. DevHandler. Y por aquí DevHandler.SigFrame. Y bueno. Bueno no voy a hacer ningún Print. Sys Exit. ¿Qué hace esto? Esto es para que cuando tú hagas un Control C. Pues que el flujo del programa en un principio vaya a la función DevHandler. Que la estás definiendo ahí. De forma que si por ejemplo yo aquí en MakeRequest pusiera un TimeSleep de 10 segundos. Vamos a importar la librería Time también. Si yo por ejemplo ahora hago un Sleep 10 para que haya 10 segundos de espera sin que pase nada. Si hago un Control C, si todo va bien, debería de salirme con un código de estado no exitoso. Con un 1. Vamos a probarlo. Entonces Python 3, PDF. Estamos en el Sleep. Hacemos un Control C. Y fijaros que el código de estado es un 1. Tú le podrías haber puesto otra cosa. Por ejemplo en vez de esto, pues Print. Ya me metí en la laptop. Entonces si tú ahora por ejemplo esto lo vuelves a ejecutar y ese es un Control C, pues ahí te pone ya me metí en la laptop. Tú ahí puedes controlar la salida como te dé la gana. Esto creo que está bien considerarlo porque nunca se sabe de cara al futuro. Como era que decía tío, ya me metí en la laptop. Ya estoy adentro. Lo dice con una energía, cabrón. Oye Tito, ¿y qué pasó con esa organización de las librerías? Ya cambiaste de parecer en ordenarlas. Bueno, la pongo un poco como me da la gana. O sea, realmente lo dejamos así. No, eso es cuando nos metamos a la máquina. Ya estoy adentro. Pues nada, esto fuera. Epa. Ahí está. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? MakeRequest va a ser la función principal la cual se va a encargar de tramitar esta solicitud. Entonces, es una petición que si os fijáis, se está tramitando por post y a nivel de data se está enviando esto de aquí. Luego os agradezco todas las suscripciones, para no estar ahí distrayéndonos, pero os agradezco un montón. Pues nada, ¿qué hacemos? Vamos a definir lo que sería la data que por post queremos tramitar. En un principio sería esto de aquí. O sea, URL, que sería en un principio todo esto hasta aquí. Y bueno, pues esta data tenemos que tramitarla ahora a esta dirección URL, a precius.htb y a la raíz misma. O sea, que vamos a definir por aquí una variable que se llame mainurl, la cual va a valer http.precius.htb. Y bueno, aquí simplemente lo que tendríamos que hacer es tramitar con la librería requests una petición por post a mainurl, donde a nivel de data tramitemos post data. Por tanto, le estás indicando, oye, quiero que se tramite una solicitud por post a esta dirección URL, donde a nivel de data pues le tramite esto de aquí, ¿no? ¿De qué forma podemos comprobar que lo estamos haciendo bien? Bueno, aquí mi idea es entalbarme una reverse shell, por tanto, bash-c, bash-i, cftcp, la 10, 10, 14, 29, 4, 4, 3 y esto, ¿no? Que para el que no sepa esto, de dónde sale, es un típico one-liner que utilizamos. Si ponéis, por ejemplo, vamos a esto a quitarlo, si ponéis reverse shell monkey pentester, existen múltiples formas de enviarnos una reverse shell. Y bueno, yo estoy jugando con bash, que la típica es esta de aquí. Bash-i, esto, def tcp, la ip que es la tuya de atacante y el puerto. Solo que lo encapsulo todo en un bash-c, porque hay veces que esto, si lo haces así, a secas, no te funciona. Así que yo, para evitar problemas, suelo encapsularlo todo en una consola interactiva de bash. Así que eso, por eso lo suelo hacer de esta forma, ¿eh? Bueno, vamos a ver si funciona esto bien, primero que nada. Cabe destacar que como en la petición que estamos tramitando, aquí estamos poniendo nuestra dirección URL, pues si esto se tramita bien, dado que aquí está nuestro servidor HTTP, pues bueno, ¿cómo podemos saber si está bien montado? Si tú te montas un servidor HTTP con Python y a la hora de ejecutar esto por aquí, recibes un GET por debajo, pues eso es que está bien montado, ¿no? Enter. Y bueno, por debajo estamos recibiendo la petición. O sea que la aproximación de momento está bien. Si hubiese un token tipo CSRF, esto lo hemos visto en máquinas, tienes la Bounty de Hack the Box, me parece, que ahí estábamos ante un IS y había un CSRF token, o bueno, si filtras en nuestro buscador de máquinas, en infosecmachines.io, si pones por ejemplo CSRF token, CSRF bypass, vale, tienes la CrossFit y la casi... Ah, bueno, la CrossFit. Mírate la CrossFit que aquí la tensamos, ¿eh? Vamos a remarcar en amarillo la parte clave. Apply. Search. Vale. Registrando un nuevo usuario a través de XSS y bypaseando la protección CSRF. Pues tienes la CrossFit, si quieres, échale un ojo a esta máquina o a la Casino Royale, y creo que hemos hecho más, pero aquí puedes ver casos prácticos de cómo eludir un CSRF token, así que no es tan complejo, ¿eh? Bueno, pues nada, esto fuera. Vale, estamos recibiendo la petición, pero claro, cabe destacar que yo no quiero desde una consola aparte tener que estar haciendo esto. Yo lo quiero centralizar todo en el mismo script, por tanto, yo lo que haría sería importar la librería subproces y por ejemplo, aquí abajo podríamos poner... Podríamos meterlo en una... Vamos a poner HTTP server es igual a subproces.popen y aquí dentro, pues ejecutaríamos de forma separada todo el comando que correspondería al servicio web que nos montamos con Python, ¿no? Entonces, python3-m http.server y el puerto 80. Entonces, bueno, si todo va bien, si tú ahora, por ejemplo, esto te lo ejecutas, fijaros que nos hemos montado un servidor HTTP y hemos recibido el GET. O sea que está bien, lo que pasa es que el puerto 80 se mantiene activo. No te lo cierra. Y eso puede ser un problema porque a lo mejor la próxima vez que lo ejecutemos, como ya está en uso, no vamos a poder volverlo a desplegar o empiezan a haber conflictos. Entonces, bueno, vamos a esto de aquí, matarlo primeramente. Vamos a volvernoslo a abrir. Lo que es el output de... el servicio HTTP que nos montamos, no me interesa verlo. Por tanto, stdout, podríamos decirle subproces.dev null y stder subproces.dev null. Esto lo que hace es que tanto el output normal como los errores, pues te los redirige al def null para que no se vea nada. De forma que si tú ahora esto te lo vuelvas a ejecutar, ya no veo el output del servicio HTTP, pero debería de habertelo desplegado y ahí vemos que está otra vez este mismo problema. Entonces, bueno, yo lo que haría, hay una librería que es addExit, que igual viene bien utilizarla porque, por ejemplo, tú aquí lo que puedes hacer es... Vamos a decirle... Se lo podríamos decir... Aquí debajo yo creo. Tendríamos que definir una función, por ejemplo, cleanup, a través de la cual le indiquemos la limpieza que queremos hacer. Lo que está claro es que aquí esto está corriendo como proceso, entonces hay un rollo para subproces. Si tú pones subproces all, te permite saber si el proceso este hijo que está corriendo ha muerto o no. En función de si ha devuelto un código de estado exitoso, no exitoso, lo que corresponda, o todavía no tiene nada. Que eso es un none que sigue activo todavía. Si tú, por ejemplo, te metes aquí a... Using subproces wait and pull, por ejemplo. Fijaros. Paul always returns immediately. Bueno, catches any exception, retorna none si el proceso todavía no ha sido completado. O sea, si no ha concluido. Entonces, podríamos tener una vía potencial si tú pones, por ejemplo, if http.server.pol is none, ¿eso qué quiere decir? Que el servicio está activo todavía, que no ha muerto. Por tanto, si está activo, si todavía no se ha registrado ningún código de estado de salida de este comando, de este servicio que está corriendo, pues entonces si está activo http.server.kill Puedes matarlo. Entonces, ¿cuándo podríamos hacer esto? Pues en el momento en el que, por ejemplo, el programa concluya. Entonces, hay un rollo con at exit que es el register para registrar la forma de salida del programa de forma que si tú, por ejemplo, ahora le pasas aquí clean up, ¿qué va a pasar? Que cuando el programa termine, que de hecho el propio nombre lo indica at exit a la salida, pues a la salida del programa lo que va a hacer es que va a llamar a clean up y esto va a concluir. Entonces, si tú ahora, por ejemplo, esto te lo ejecutas, ahí está, el soft, miramos, y está Firefox, que no tiene nada que ver con el de Python, esto es por el navegador, si esto lo cerramos, vamos a probarlo ahora de nuevo, ejecutamos y si ahora miramos, está limpio. Hasta que en un principio ya se abre de forma temporal para evitar problemas y ya de esta forma pues lo cerramos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea ahora? Como la petición se tramita y estamos aquí aplicando la inyección de comandos que se va a encargar de permitirnos a nosotros como atacantes ganar acceso al sistema, lo que podríamos tratar de hacer es jugar con hilos, la típica que hacemos, import, threading, y bueno, vamos a importar también from pawn import asterisco, que bueno, más que asterisco, como siempre jugamos con lock y con listem, podríamos utilizar simplemente esta para no cargarla toda que igual eso es un poco absurdo, así que nada, from pawn import lock, listem, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a, si tal, crear unas barras de progreso, p1 lock.progress, vamos a decirle servicios, esta es una barra de progreso que vamos a crear, que ahora vais a ver cómo se ve, y vamos a actualizar su estado a iniciando servicio http sobre el puerto 80, entonces vale, lo que vamos a hacer es que aquí esto ya debería de estar montado, igual vendría bien darle un tiempito, no vaya a ser que de pronto vaya hacia adelante y el servicio todavía no esté montado y hayan conflictos, así que time sleep dos segunditos, si tal, y podríamos tratar de comprobar si está activo o no, a fin de cuentas poll lo que nos registra es si el servicio está actualmente activo o no, si es none, quiere decir que todavía no ha registrado un código de estado, por tanto eso es que está activo, así que podríamos decirle por aquí if http server poll is none, pues quiero que me registres para esta barra de estado de progreso un succes, que me ponga servicio iniciado exitosamente, o sea, servicio http, http iniciado exitosamente y de lo contrario si no es none, sino que tiene un valor, eso es porque el código de estado que ha registrado de salida es porque ya ha concluido, por tanto p1.failure o error, si tal, y podríamos poner ha habido algún problema a la hora de desplegar el servicio http, entonces bueno, obviamente aquí quiero salir con un código de estado no exitoso y si tal para matar el servicio a este http pues llamamos a clean up aprovechando que la función ya está por aquí arriba definida así que bueno, ¿qué pasa aquí? pues lo que va a pasar es esto, tú esto te lo ejecutas, servicio, es iniciando servicio http, servicio http e iniciado exitosamente, ¿por qué? pues porque en un principio eso no ha devuelto un código de estado de salida, el servicio te lo mata, todo correcto, pero bueno, tenemos un manejo ahí de posibles inconvenientes, entonces bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, la idea es que tú tienes que estar, como siempre, en escucha por un puerto, yo la reversión me la estoy enviando por el puerto 443, ¿no? si tú por ejemplo, desde una consola aparte, te pones en escucha por el puerto 443 y esto te lo ejecutas, tú abajo vas a ganar acceso a la máquina, ¿no? tiene sentido, ahí está, Juanmai, pero para centralizarlo, pues tú lo que podrías hacer es jugar con hilos, entonces como tenemos la librería trading importada en paralelo, mientras tú estás en escucha, tienes que tramitar la solicitud para que te llegue la consola, entonces lo que podríamos hacer aquí es jugar con un try, entonces le puedes decir, tú me vas a intentar hacer esto del make request, que de hecho esto tiene que ir por hilo, o sea, trading.thread, el target es este, que es una función la cual no va a recibir ningún argumento, una función que es esta, make request, la llama sin argumentos y listo. Pues tú me vas a probar a hacer esto, si hay alguna excepción, algún problema, exception, bueno, except, exception as e, ahí me suele gustar jugar con un identificador de la excepción para a nivel de string mostrar el error que se está aconteciendo, o sea, que puedes hacer un log.error y convertir esa e a una cadena de texto para que te muestre de forma descriptiva qué ha pasado, que yo creo que eso está bien para que si te peta algo o te da problemas, pues te diga, oye, el problema que te ha pasado es este y ya más o menos pues pueda, por propósitos de debugging, pues eso, más o menos hacerte la idea de qué está pasando. Si hay una excepción, pues llamamos a cleanup también y sys exit 1, habría que refactorizar si te da un poco luego el asunto, pero bueno, la idea sería esta y vale, ¿cuál es la idea aquí? Tú por hilos ya estás llamando la función makeRequest, por tanto, como esto no se va a detener aquí, va a continuar hacia abajo, pues la idea es que tú por aquí ya tienes que estarte poniendo en escucha para que recibas la shell, por tanto, yo voy a declarar una variable que se va a llamar Lport, que va a ser el puerto 443 y por aquí lo que vamos a decir es lo siguiente, vamos a decirle que shell es listen, yo me voy a poner en escucha por el puerto 443 un tiempo total de 20 segundos en espera de que se entable una conexión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si yo detecto que hay un socket que se ha entablado para este valor de shell que he declarado, pues eso es que se ha entablado una conexión, por tanto, dame una consola interactiva de ese socket que se ha entablado, entonces ganas acceso a la máquina de forma interactiva todo centralizado, vamos a probar si esto funciona, le estamos dando de margen un total de 20 segundos, porque más, de hecho 20 ya es mucho, pero vamos a probarlo, entonces lanzamos iniciando servicio HTTP y fijaros, ¿no? O sea, jugamos ahí y ahí ya estamos como Ruby y lo tienes todo centralizado. Si haces un CTRL-C vemos que nos pone... Bueno, esto del CTRL-C, Module Trading from Tal, esto creo que... Vamos a no escribir nada, un momento. CTRL-C, sí, el CTRL-C se queda un poco tirillado. Lo que se puede hacer es, en vez de jugar con Trading, puedes jugar con Multiprocessing porque las salidas las maneja mucho mejor. En vez de Trading aquí puedes decirle Multiprocessing, y aquí abajo en vez de Trading.thread y todo esto le puedes decir Multiprocessing y el Target es más o menos igual la sintaxis, o sea, el Target es este. Como no le estamos pasando argumentos, esto realmente no hace falta ponerlo si quieres, lo puedes quitar. Y bueno, vamos a declarar una variable PROC, por ejemplo, de process, que no sé si estaba declarada por arriba de lo que habíamos hecho del Cleaner, vale, nada, pues no entra en conflicto. y aquí abajo pues PROC.START. Podríamos hacerlo así que es lo mismo, pero maneja mucho mejor las salidas. Si tú ahora, por ejemplo, esto te lo ejecutas y haces un Control-C, Module Object is not Callable, a ver, ahí pasó algo, Module Object is not Callable, en Multiprocessing, a ver ahí qué fue lo que pasó. Ah, Multiprocessing.process, cuidado que es un proceso lo que hay que, ahí está, como proceso llamamos de forma paralela a Target, ahí está. Bueno, guardamos, lanzamos de vuelta, te da la consola, todo bien, pero si ese es Control-C, sale perfectamente, sin ningún problema, si ahora vuelves a ejecutarlo, vamos a hacer por aquí un Huamai, ID, lo que corresponda, Control-C, sale de forma mucho más limpia, así que hay veces que en mes de trading puedes jugar con Multiprocessing, si queréis. En serio, está grabado este live, como que está grabado, cabrón. ¿Estamos concentrados o no estamos concentrados? De momento se entiende todo, o no se está entendiendo. Voy a leer a la página donde podías buscar los ataques y te aparecía en la lista de vídeos. Puedes poner exclamación Machines, creo que era, o como era. ¿Por qué con Multi funciona y con Trading? Lo dicho, por las salidas. La librería Trading a la hora de finalizar conexiones y demás lo hace de forma muy abrupta y el Multiprocessing digamos que gestiona mucho mejor las salidas para evitar problemas de conexión. De hecho, también algo que se puede hacer es esto. Podríamos jugar con manejadores de contexto más que jugar de esta forma porque si tú pones por ejemplo aquí eso igual también puede ahorrar problemas. Si tú pones Python manejador de contexto width por ejemplo podríamos jugar con width en tal caso para hacer esto que esto es como cuando abres un archivo. De hecho, las ventajas son bastante claras. Si tú por ejemplo aquí haces un... Fijaros, lo normal si tú te abres un archivo tú puedes hacer un file open le pasas el archivo quiero escribir sobre este file write y luego lo cierras. Pero bueno, con width lo cómodo aquí te dice fijaros width open está abriendo un archivo como opened file para poder a través de opened file operar sobre este pero lo bueno es que no lo tienes que cerrar porque esto de forma automática te limpia y te cierra cualquier tipo de proceso que esté abierto. Aquí creo que te pone... La principal ventaja del uso de width es que se asegura que el fichero se cierra sin importar lo que hay en el bloque de código. Entonces, como estamos trabajando con conexiones si quieres asegurar que la conexión concluye y no hay problemas en vez de esto podrías hacer un width listem lport timeout 20 20 y podríamos llamarlo as shell justamente shell. bueno a ver aquí como wait for connection si no recuerdo mal te devuelve un true si te entabla una conexión y hay un socket le podrías decir if shell.wait for connection es decir si se entabla una conexión y te ahorras el shell.soc incluso pues ya directamente shell.interactive creo que esto debería de funcionar si esto lo quitas tienes una forma igual más optimizada de hacer esta labor a ver ahí está huamai control c y funciona todo perfecto o sea que se puede hacer de esta forma alternativa si que es cierto que le voy a meter un print aquí para que me haga un salto de línea antes de que me devuelva la consola interactiva para que me despegue un poco la consola ahí este salto de línea y vale ahí lo está haciendo bueno para practicar un poquito de python vamos a convertir todo esto a una clase no una clase de la clase que estamos impartiendo sino una clase de python para poder con métodos y tal pues definir un método room que nos haga todo esto y estructurarlo todo de forma más organizada con clases y tal aquí yo creo que se puede refactorizar alguna que otra cosilla para mejorarlo pero bueno yo creo que de momento lo voy a dejar así entonces por ejemplo yo lo que haría sería tú puedes definir una función o sea una función una clase exploit ponle tú y de momento lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a meter dentro de la clase ahora veréis para qué vamos a hacer esto esto vamos a meterlo aquí ahí está lo he tabulado todo para que esté dentro metido de la clase bueno tendríamos el método def handler el método clean up el método make request vale si quisiéramos por ejemplo todo esto trasladarlo mi idea por aquí por ejemplo va a ser esta lo vamos a comentar primero quiero hacer por ejemplo un exploit es igual a exploit que aquí estaría creando un objeto exploit que va a ser una instancia de la clase exploit donde por ejemplo le vamos a indicar cuál es la la url que es precius.htb y el puerto en este caso 443 por ejemplo ¿no? o el que quieras vale pues para tú hacer esto claro si tú le vas a pasar en la inicialización de la clase esto de aquí para que te lo contemple la idea es aquí indicarle cómo queremos que se inicialice así que tú aquí por ejemplo def init puedes decirle lo que le vas a estar pasando es la url y el puerto local entonces bueno vamos a decirle por aquí self url voy a poner y lport podríamos hacer esto entonces vamos a ahora inicializar cada o sea cada cosita self url es igual a url self lport es igual a lport y de resto yo creo que podríamos meter el servicio http aquí dentro si queremos self.http o sea inicializas la clase y cuando la inicializas pues por detrás se monta el servidor http si queréis entonces esto me lo puedo copiar lo pego aquí ahí está de forma que estas tres cosas ya no hacen falta porque se las vamos a proporcionar entonces bueno ahí estarías inicializando la clase y la esto se lo estamos pasando bueno de resto cabe destacar que al ser métodos que están dentro de una clase hay cositas que hay que cambiar vamos a ponerle por aquí self aquí self como estamos llamando aquí a una bueno esto lo vamos a hacer en otro método esto de aquí y esto de aquí que están fuera de los métodos existentes lo vamos a meter dentro de un método que vamos a crear que se va a llamar room por ejemplo pero bueno de resto vale main url no sería self url que es lo que le vamos a estar pasando a la clase a la hora de crear el objeto así que aquí vamos a decirle self.url data es post data esto igual y esto ya luego lo vamos a cambiar entonces bueno de primera sigframe aquí también vamos a tener que poner self.dev handler porque el método existe dentro de la clase y lo dicho lo mismo para cleanup vamos a tener que poner self.cleanup pero esto para cuando creemos el método room que si te lo podemos crear aquí ya def room self y la idea aquí va a ser decirle por ejemplo vamos a meter estas dos cositas esto aquí por ejemplo tendríamos que meterlo aquí dentro porque yo aquí lo que quiero hacer es que tras crear el objeto quiero hacer un exploit room que es un método existente el cual va a ser la parte core vale pero con todos los métodos ya declarados para que esto apere en base a como nos interese entonces bueno esto sería self.dev handler aquí por ejemplo esto del at exit también vamos a ponerlo aquí esto recordad que era para indicarle como queremos que finalice el programa y como cleanup es una función que está dentro de la clase bueno un método pues self.cleanup entonces bueno ya de esta forma queda un poco más limpito y de resto lo que nos falta sería vale esto mismo de aquí de servicios iniciando servicios y tal me lo voy a ahorrar porque bueno era de antes para que vierais como era que se mostraban las cosas por pantalla y tal pero esto esto yo lo voy a quitar de hecho lo de ¿ha habido algún problema a la hora de desplegar el servicio? a ver una cosa eso sí esto sí tal sí que puede estar interesante trasladarlo aquí mismo dentro del room entonces esto lo borramos esto lo pegamos aquí dentro vamos a desplazarlo un poquito para acá esto de http server cuidado que está aquí por tanto eso tiene que ser if self .httpserver.pol y esto self.cleanup y yo creo que ya estaría entonces queda un poquito más limpio eso y bueno aislado esto dentro de este mismo método vamos a indicarle todo esto que es lo que se va a encargar de entablarnos la reverse shell en un principio ¿no? entonces todo esto yo me lo puedo copiar para pegarlo aquí dentro vamos a esto tabularlo para acá para la izquierda bueno make request es un método de esta clase por tanto aquí tenemos que decirle self.make request de resto esto está bien self.cleanup self.port if shell vale shell está aquí declarado así que nada shell interactive yo creo que así ya está o sea que esto lo puedes borrar y lo acabas de dejar todo estructurado en una clase un poco más cómodo donde bueno estás creando un objeto exploit en un principio y hay un método run que es el que se supone que te va a hacer todo esto si hay algún problema o algún fallo lo bueno es que nos va a salir por la consola todo supongo así que ejecutamos y vale http.server is not defined porque le falta al self eso en un principio http.server ¿dónde está eso? ah no lo había esto quitado o sea cambiado self.http.server y aquí self.http.server ahí está y de resto yo creo que no falta ningún lado más ¿no? vamos a ver python p1 is not defined ah vale eso ya no lo necesitamos eso estaba ah bueno la estamos utilizando claro pero es para esto para el problema esto lo voy a quitar ya visteis como se hace esto es simplemente para que veáis como es que se gestiona lo del detectar si el servicio está activo o no ¿vale? jugando con lo del subproces que teníamos creado pero ya que visteis como es no quiero mostrar nada por consola así que bueno se quita vamos a ver ahora y ahí está huamai ruby control c y vale ahí ah claro como es un método dentro de la clase el dev handler aquí tiene que tener un self entonces self sig frame y ahora ya ahí huamai control c limpito ¿dónde aprendiste python tito? me enseñó lobotech me enseñó lobotech que es un alto hacker de la deep web ¿vale? así que bueno se pueden hacer mejoras en el sentido de que por ejemplo ya que estamos montando un programita para practicar le podemos meter por ejemplo parámetros yo suelo jugar con arc parse para eso tú puedes por ejemplo aquí jugar con import arc parse y esta es una librería antes creo que era opt parse o algo así pero cambiaron las cosas y nada con arc parse yo creo que es más cómodo gestionar el panel de ayuda todo esto ahora vais a ver cómo es que se gestiona la vaina lo que voy a hacer es que voy a declarar bueno esto no lo he explicado para el que no entienda o no haya jugado con clases nunca y tal que como veis cada método tiene self self etc bueno esto de self es como una forma de hacer alusión al propio objeto que creas durante la instancia de la clase no sé si me explico o sea por ejemplo si tú tienes test.py imaginaos que tenéis por aquí una clase tensada donde por ejemplo existe un método mostrar tensada que lo que hace es por ejemplo vamos a hacer una cosa vamos a decirle def.init para que veáis un caso práctico que es esto self vamos a decirle cadena vamos a decirle self.cadena es igual a cadena ahora vais a entender que es eso del self que se ve en tantos lados self y vale aquí vamos a mostrar la tensada que sería self.cadena entonces si por ejemplo tenéis por aquí if name main main y aquí main si tú por ejemplo ahora en el main creas un objeto o sea tú por ejemplo aquí es donde vas a crear un objeto le dices mi objeto es igual a tensada y le estás pasando una cadena que se va a llamar probando si tú por ejemplo ahora haces un mi objeto punto mostrar tensada si tú haces esto ¿qué te debería de demostrar? la cadena probando ¿no? porque para este objeto el atributo cadena pues vale probando si tú ahora esto te lo ejecutas por ejemplo python3 test.py my object is not defined ¿cómo? my object ¿dónde puse? ah mi objeto ahí está perdón pues volvemos a ejecutar mi obje me cago en la puta obje to es que entró Lobotec y me ha puesto un poco nervioso eh objeto ahora vale me sale probando ¿no? oye ¿y la música? ¿y la música? ¿cabrón? ahí bueno está muy alto ¿no? eh ahí vale pues ¿qué está pasando aquí? para que lo entendáis un poco ¿por qué se pone self todo el rato aquí en todo momento? porque tú realmente cuando creas un objeto en este caso mi objeto ¿no? que tiene sus atributos sus métodos y tal realmente aquí por ejemplo cuando tú haces esto de mi objeto mostrar tensada lo que estás haciendo es realmente algo como esto estás haciendo tensada punto que sería la clase tensada mostrar tensada mi objeto o sea a lo que nos referimos con esto de que self hace alusión al atributo que corresponde a la instancia correspondiente de la clase creada es porque realmente tú al hacer esto de mostrar tensada esto de self hace alusión al objeto correspondiente que tú has creado para la instancia dada de forma que quieres que te muestre lo que vale la cadena bueno el atributo cadena pero para este objeto únicamente que has creado por eso tienes que poner self aquí por eso en todos los métodos normalmente ves siempre el self la alusión al self para cambiar los atributos si yo por ejemplo tuviera un método cambiar tensada y aquí por ejemplo le digo que cadena es igual a otra cadena por ejemplo pues fijaros que o bueno vamos a poner cadena manipulada fijaros que si yo por ejemplo creo otro objeto mi segundo objeto es igual a tensada y vamos a poner bueno cadenoncia por ejemplo y ahora hago por aquí un mi mi segundo mi segundo objeto ¿no? punto mostrar tensada pero lo manipulo o sea hago lo de mi segundo objeto punto cambiar tensada cambiar tensada se están retocando objetos distintos en un principio objeto de nuevo otra vez pues aquí lo que estarías haciendo con esto de cambiar tensada gracias al self que hace alusión en todo momento al atributo que tú le pasas de la instancia que has creado claro esto haría alusión a la clase tensada al método cambiar tensada pero gracias al self pues mi segundo objeto es el objeto que se está cambiando entonces mi segundo objeto entonces claro de esta forma es como que python se las apaña para saber en todo momento qué atributo de qué objeto es el que estás cambiando entonces si tú ahora por ejemplo muestra lo que vale mi segundo objeto en vez de cadenoncia va a valer cadena manipulada si tú ahora por ejemplo luego mostraras lo que vale eso mi segundo objeto manipulado cambiar o sea mostrar ah no perdón ya la hemos cambiado y la estamos mostrando ¿no? sí pues de cadenoncia debería de poner cadena manipulada si tú ahora esto te lo ejecutas cadena manipulada pero si yo ahora por ejemplo vuelvo a mostrar lo que vale mi objeto mostrar tensada que es el primero el primero sigue valiendo probando si tú ahora esto te lo vuelvas a ejecutar probando porque son objetos distintos entonces esto del self se hace para eso para evitar ese conflicto y por eso veis que aquí estoy poniendo todo el rato que si self 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 por todos lados es por eso ¿vale? nunca pensé que veríamos programación orientada a objetos en este canal qué bien bueno ¿por qué no? unos compañeros de clase me dijeron que programar python es no saber programar ¿vale? bueno vamos a hacer un pequeño panelito ahí de ayuda entonces con arc parse es muy cómodo si tú pones python arc parse yo por lo menos me las ingenio con esto relámeros tus compañeros bueno si tú te metes aquí por ejemplo fijaros es muy cómodo porque bueno importas arc parse aquí tú declaras lo que sería lo que hace el programa como tal su descripción por ejemplo yo suelo declarar aquí una función que se llame get arguments esto ya es fuera de la clase tú haces esto entonces más que process some integers vamos a poner si nos vamos al directorio content exist tool teníamos esto ¿no? pdf kit versión todo esto es un exploit para esto o sea que tú puedes poner pdf kit esta versión exploit y si tal aquí rc para saber qué es o sea que ya tienes la descripción del programa hecha pues bueno tú ahora definirías lo que serían los parámetros a la hora de ejecutar el programa o sea ejecutas el programa guión guión url para indicarle la url y guión guión l port para indicarle el puerto pues lo cómodo es que tienes esto que está bastante bien solo que yo lo suelo pegar todo aquí entonces por ejemplo tú aquí puedes indicar las dos formas en las cuales quieres representar el parámetro a contemplar por ejemplo tienes el parámetro menos u o también tienes el parámetro menos menos url esto de metabar y tipo y narcs se puede poner pero yo lo voy a quitar lo cómodo es que en vez de como solemos hacer a veces contemplando los argumentos para decir vale si estás proporcionándole como hacemos en bash si estás proporcionándole un argumento en vez de dos es que estás ejecutando mal el programa empiezas a meter ifs y todo esto te puedes ahorrar todo eso porque aquí tienes un campo required donde por ejemplo si le pones true este parámetro es requerido es obligatorio ponerlo para poder ejecutar el programa entonces tú te desentiendes ya de hostia tengo que contemplar si el usuario pone x parámetros tal tú te desentiendes de esto porque ya esta forma de organizarlo o de estructurarlo pues va a ser que cuando esté mal ejecutado el programa te muestre el panel de ayuda que ni tienes que tú programarlo te lo hace automático y ya veréis cómo es que se ve entonces por ejemplo si el parámetro url es para la url pues proporcionar dirección url a explotar por ejemplo y así o sea a la misma vez vamos a crear otro parámetro p para el puerto que corresponde pues al puerto en escucha por el cual yo me voy a poner o sea que vamos a hacer dinámico el que el usuario pueda escoger por ejemplo el puerto este de aquí por el cual te vas a poner en escucha y como tú a la hora de inicializar la clase le pasas el puerto lo recibes como argumento y lo incrustas aquí o sea que ya queda todo súper más cómodo hecho entonces bueno ahora veréis cómo es que se ve aquí por ejemplo está esto no sería proporcionar dirección url vamos a decirle proporcionar puerto para la reverse shell y aquí por ejemplo si quieres lo que puedes hacer es más que esto meterlo en una variable y mostrarlo puedes retornar esto o sea return retornas esto para que así desde aquí args sea get arguments y como esta función te devuelve todos los argumentos que le estás pasando pues ya en args tú por ejemplo aquí en vez de 4.4.3 puedes decirle args. y claro ¿dónde te lo almacena? pues eso se lo indicas aquí con la variable dest le puedes decir por ejemplo en una variable con nombre lport me vas a meter el puerto que el usuario está especificando por ejemplo y aquí pues con una variable llamada url o main url o lo que quieras pues me vas a meter lo que el usuario especifica en el campo de la url entonces tú aquí ya puedes decirle args.lport y aquí puedes decirle args que es lo que estás retornando .url entonces ya de esta forma fijaros si tú esto por ejemplo te lo ejecutas ya te monta el panel de ayuda si pones guión guión help fijaros que ya te pone pdf kit versión 0.8.6 exploit tienes el parámetro u proporcionar dirección url a explotar y parámetro menos p proporcionar puerto para la reverse shell te monta ahí toda la descripción y puedes decirle por ejemplo ahora menos u http precious.htb menos p y el puerto 443 por ejemplo enter y ahí está y ya con esto pues juega my y ya te la hace si quieres poner la ip pues parámetro menos i o si quieres contemplar otras cosas pues ahí ya solo puedes ir gestionando de tu lado sí que es cierto que el puerto en el cual nos entablamos la reversión la idea es que coincida así que vamos a aquí decirle self.port bueno self.lport que es lo que se está aquí declarando en la inicialización de la clase en un principio entonces bueno si tú ahora por ejemplo cambias de puerto y le dices quiero entalvarme la reversión por el puerto 7575 ejecutas y ahí te entabla la reversión control c ahí ya lo que puedes hacer también que no lo estamos haciendo es a la hora de tramitar la solicitud detectar errores también o sea try haces esto y except aquí me parece que era request.exceptions.algo para manejar posibles problemas que hayan a lo mejor el servidor no está operativo o la consulta falla pues para manejar esa excepción si tú pones python request.exceptions.algo creo que era request no sé qué a ver esto request.exception.algo si hay algún problema de algo que también aquí tienes por ejemplo para timeouts si tú defines un timeout en esa petición que tramitas pues si se ha demorado más de x segundos y el servidor no ha respondido pues manejar ese error también o muchos redirects o puedes controlar ahí todo lo que te dé la gana yo simplemente aquí lo que quiero hacer que de hecho cuando hay un error ah no bueno si lo teníamos contemplado pues eso lo que podemos hacer aquí es que en este tipo de excepción si a la hora de intentar hacer la solicitud ha habido algún problema de algo pues aquí simplemente lo que quiero que me pongas es un log.error y que me pongas por ejemplo ha habido un error de tipo y que ahí me metas vamos a poner esto así formateado vamos a poner e porque como este tipo de excepciones las estamos controlando con el bueno con la variable e que estamos aquí declarando pues ahí ya nos va a poner ha habido un error de tipo y el error al lado pero bueno efectos visuales no va a pasar nada porque está todo funcionando correctamente así que bueno nada esta es la intrusión ahora vamos a por la parte de la escala de privilegios todo esto es opcional ya sabéis no es necesario pero a mí me gusta practicar con este tipo de cositas y es como os tenéis que acostumbrar a operar siempre os lo he dicho y tosudo menos l sí ahora ahora lo probamos cámbiale el puerto a tu netcat para ver que como pasarás el script por discord eh sí podemos pasarlo si queréis el canal de scripts lo hemos borrado pero podemos volverlo a crear sin problema claro pero por ejemplo si el exploit lo va a usar otro usuario y tuviera que proporcionar su ip bueno sin problema coño si queréis que la ip sea dinámica en ese sentido como aquí coincide y aquí coincide lo que tienes que poner es un parámetro más vamos a esto copiarnoslo ahí está por ejemplo i de ip por ejemplo esto lo vamos a almacenar en ip address que es un campo requerido y vamos a poner por aquí pues dirección ip para la reversion para la reversion venga ya si os lo hago más general pues nada lo que está claro es que tú ahora a la hora de inicializar o crear la instancia de la clase vas a tener que pasarle también lo que le has proporcionado que ambos son campos requeridos por tanto si tú pusieras por ejemplo required false puedes tomar un puerto por defecto por ejemplo el puerto 443 o el puerto que corresponda pero si tú lo proporcionas puedes cambiarlo pero que no es necesario no hace falta que a la hora de ejecutar el programa pongas el parámetro menos p bueno tú le puedes pasar esto ahora la dirección ip entonces bueno aquí simplemente vas a recibir ip address que vas a tener que hacer la misma historia self.ip address es ip address y bueno pues cambiarlo aquí o sea sería tanto aquí un atributo de la clase self.ip address y aquí también puedes poner la ip entonces self.ip address entonces bueno si tu resto te lo ejecutas mal vamos a poner solamente por ejemplo la url fijaros que ya nos dice oye que tienes que poner también el parámetro menos p y menos i cuidado entonces bueno si lanzas por aquí el panel de ayuda pues ya ves que menos i es para la dirección ip de la reverse shell así que aquí podrías decirle menos i tu ip de atacante y el puerto que te dé la gana 9898 le das al enter y ahí ya te la entabla porque borraron el canal de scripts nada porque como estuve dos meses sin hacer directo pues lo borré pero bueno en verdad ahora luego lo creamos y os paso todo el script bueno se entendió esta parte muy chulo ¿no? pues esto es lo que tenéis que probar hacer siempre cuando hagáis una explotación web y nada vamos ahora a hacer la escalada de privilegios le dio el toque y lo borró totalmente sí muy chulo todo bueno eso se llama auditoría web bueno aquí estamos haciendo un ejercicio de pentesting o sea estamos explotando una vulnerabilidad real y bueno simplemente lo estamos adaptando a un script de python y listo Tito este script sirve para ser el face boom de mi ex sí justamente tío el curso de python será desde cero Tito ¿sabes? sí sí claro el curso de python contemplará para que todo esto pues lo entendáis veremos muchos casos y demás así que sin problema no vengo en mucho tiempo y ya sabían en una mansión sí sí una mansión una locura yo soy data scientist y también estoy aprendiendo grande Tito bueno pues guay ¿esta máquina entraría en la certificación? ¿qué certificación? esta máquina por la orientación de cómo lo estamos haciendo se puede caer en el EWPT y de resto la escalada podría ser un poco rollo OSCP la escalada porque es algo pero es que no es tan complicado yo diría solo EWPT yo creo que solamente se podría caer en el EWPT por la parte web de toda la forma en la que lo hacemos y a lo mejor en el OSW pero si quieres practicar de cara a scripting en Python para automatizar tareas y tal por el enfoque que le estamos dando no es que la máquina te pueda caer en el OSW sino que te sirve para prepararte al OSW por la forma en la que nosotros la hacemos pero ya está yo creo que search de parte web y listo bueno me voy a poner en escucha por un puerto dirás hostia pero si estás dentro ¿por qué te vas a volver a entablar una reversión? porque voy a salir en mi caso del modo interactivo este para poder hacer un tratamiento de la TTI y demás así que bueno voy a hacer un bash menos i dev tcp mi p de atacante la 10 10 14 29 y simplemente me voy a enviar ahí una reversión por debajo para cerrarla de arriba y ya operar desde una consola de netcat ¿vale? bueno ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? hay que hacer un tratamiento de la TTI por tanto script dev null menos c bash y ya sabéis control z stti raw echo fg reset x term que esto es básicamente porque si tú ahora hicieras un control c la consola como tal se cierra muere y no queremos que eso pase queremos estar en una consola completamente interactiva así que haciendo toda esta movida al resetear la x term el tipo de term que tenemos actual pues ya podemos hacer control c sin miedo a que la consola muera y bueno el control l no funciona para limpiar la pantalla pero recordad que eso es porque la variable de entorno term pese a haberlo indicado antes la setea a dump normalmente o algo que no tiene nada que ver así que nada x term y ya control l ahí no funciona si hacemos nano en lo de siempre estamos en una proporción que no es la adecuada que no es la correcta por tanto vamos a esto ampliarlo a la proporción correcta aquí estamos operando en 24 filas y 80 columnas si tú te vas a una ventana aparte yo aquí cuantas tengo 44 filas y 184 columnas por tanto vamos a meterlo esto por aquí lo seteamos y ya con esto hecho si miráis ahí está bien seteado y ahora al hacer un nano pues ahí está en la proporción correcta ¿no? así que eso ahora sería tratar de buscar donde está la flag y demás ¿qué diferencia hay de hacerlo con python importando pty? bueno es lo mismo al final es la misma historia solo que uno lo haces con bash y otro con python si ves que script no está instalado o por alguna razón no te funciona puedes hacer el import pty pty.spawn bin bash y esta es otra forma de si le das al enter pues fijaros estoy en otra tti def pts1 y aquí estoy en la def pts0 te abre otra consola y listo puedes hacerlo así hay más formas de también hasta con awk puedes lanzarte una shell así que eso eso con el comando que veis que está instalado lo hacéis y no hay ningún problema hola tito sabio estoy ya por la parte de SQL Injection del curso de Hack4U y creo que deberías de linkear dentro de la clase el vídeo que tienes de SQL Injection desde cero en youtube es un complemento de la hostia y me está ayudando casi más que la propia clase a entender los conceptos un besi de fresi no pero mola más la de la academia porque ahí las creamos nosotras o sea en el vídeo de la academia no compares porque en el vídeo este de youtube jugamos con port swigger pero es que en la academia como tal creamos todo el script por detrás en php que se vincula con la base de datos lo scripteamos todo y los ejemplos son los mismos los casos son los mismos y hasta comentamos mucho más tips y utilidades por tanto es mucho complementa eso sí pero es más completa y está en sala de la academia pero se refiere a conceptos quizás sirva en la academia contemplamos todos hemos tocado ah bueno te refieres por las que son cuando hay postgres por detrás o hay un oracle o cosas distintas a mysql sí en ese aspecto sí que se contempla pero es que en el curso de hacking web que saquemos ahí sí que vamos a hacer todos los de port swigger o sea que ahí ya lo veremos todo y estará en la academia directamente así que bueno vamos a buscar dónde está nuestro querido archivo con nombre user.txt y ahí está henry user.txt pero yo siendo ruby lo más probable es que este archivo pues eso solamente el bueno el propietario es root y el grupo asignado es henry los grupos pueden leer pero otros no pueden hacer nada por tanto tiene pinta de que yo no voy a poder leer este archivo no estoy en el grupo henry como tal así que nada vamos a buscar desde aquí por archivitos que hayan existentes y bueno ahí vemos que está el usuario henry ruby que somos nosotros a lo mejor nosotros tenemos algo interesante y bueno veo por ahí un archivito con nombre config ya los archivos con nombres config pues normalmente suelen tener chicha o cositas interesantes o sea que esto igual interesa verlo a ver qué es lo que hay y bueno fijaros que ahí van del https tal henry y la contraseña de henry por la cara en un archivo de configuración del bundle este así que podríamos probar a hacer un su henry pegamos esto y bueno y fijaros que es huamai henry y ya estamos como henry y podemos visualizar la flag o sea que guay si esto lo quisieras incorporar al script de python lo que puedes hacer es que antes de obtener la shell interactiva puedes hacer un shell.sendline su henry esperas un poquito y luego puedes enviar sendline la contraseña de henry para ya estar como henry entonces si tú ahora por ejemplo haces un python 3 y otro puerto el 1212 fijaros que huamai henry y ya estarías como él o sea que puedes ahí controlar todas las acciones que quieres desencadenar y demás y bueno pues ya con esto ahora sería ver un poquito este usuario que tiene a nivel de privilegios y demás entonces bueno fijaros puedo ejecutar como el usuario henry o sea como el usuario root sin proporcionar contraseña en un principio pues esta operatoria user bin ruby puedo ejecutar como root este script de ruby que lo primero que hay que hacer es ver si podemos escribir o alterar su contenido pero el propietario es root y otros solamente pueden leer y ejecutar o sea que no puedo alterar el contenido vamos a echarle un ojo a esto a ver que es lo que hace y a ver si encontramos algún punto ahí de tensada y bueno yo ya lo estoy viendo que sería es chistoso pero en entornos reales si pasa encuentras las contraseñas en un fichero pues si tal cual tío al final era un Debian SID era un Bullseye creo que era LSB LSB release menos A Bullseye Debian Bullseye IML Henry Henry tiene varios discos conectados en la mesa fíjate atrás Tito a ver deja que le echo un ojo es una persona que tiene varios discos duros conectados bueno yaml yaml yaml.load cabrón si pones aquí yaml.load danger bueno loading dangerously by yaml and safety by design bueno avoid dangerous file parsing digamos que la forma esta de cargar o de procesar el archivo dependencies.iml que además no está indicado a nivel de ruta absoluta O sea que si yo lo ejecuto desde cualquier ruta para intentar leerlo de la ruta actual en la que estás, esta forma de procesar los datos no es la más correcta. En la academia, justamente, en el curso de introducción al hacking, tenemos contemplado eso. Si ponemos YAML, tenemos esto aquí. Python, ataque de deserialización YAML, es una clase de 10 minutos. Ahí, por ejemplo, os lo voy a poner así, en esta clase vemos en qué consiste un ataque de deserialización tirando de YAML y abusando de esto. Así que si queréis entrar un poco más en detalle y ver en qué consiste, pues ahí os lo explicamos todo. Y bueno, básicamente esto está de una forma expresada que no es la más correcta, la más oportuna porque puede acontecerse una vía de inyección de comandos en el sentido de que, por ejemplo, aquí está intentando cargar un archivo dependencies.yml, ¿no? Si tú haces un sudo-l, hemos visto que podemos ejecutar como root esta operatoria. Si yo hago un sudo y esto, ¿qué me sale? No existe el archivo o el directorio dependencies.yml, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este archivo, fijaros que lo está cargando de ninguna ruta, de donde estés. Yo estoy aquí en HomeHenry y es que aquí no está. O sea, si tú lo creas o estás en Tembo o en cualquier otro directorio, si yo pongo dependencies.yml, si tú ahora vuelves a hacer esta operatoria, fijaros que ahora ya no me salta ese error, o sea que me lo está interpretando con el YAML.loat Y ahora claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, tú podrías tratar de crear un archivito que a la hora de procesar el contenido del archivo con el YAML.loat, pues se acontezca la inyección de comandos. Si tú por ejemplo pones YAML.loat, bueno, esto mismo a lo mejor sale, o podríamos poner, como es un archivito YAML, YAML file, y poner remote code execution. Remote code execution in YAML.loat, breakman scanner, blind remote code execution, fijaros, I noticed, YAML files with, archivos YAML, YAML and remote code execution. Hay varias cosas, vamos a meternos en esto por ejemplo, para ver si a la hora de deserializar los datos del archivo se puede tensar de alguna forma para inyectar un comando. Bueno, aquí básicamente el señor, el caballero, te comparte una prueba de concepto a través de la cual, pues bueno, está metiéndole por aquí un Slip 600. O sea, está creando un archivito YAML, el cual de ser procesado, pues gracias a esta estructura que descubrió. Aquí te explica más o menos cómo fue que estuve investigándolo y demás, pues le cuela un Slip 600 para que tarde 10 minutos creo que es en responderte, ¿no? Pero tú aquí le puedes colar el comando que te dé la gana, entonces podríamos probarlo. Si tú por ejemplo todo esto te lo copias, vamos a crear el archivito este, dependencies.iml. Vamos a en vez de un Slip 600 meterle por ejemplo un id, a ver qué pasa, y a ver si el YAML.loat a la hora de cargar este recurso iml, pues eso, logramos inyectar la instrucción id. Vamos a ver si estamos de suerte. Sudo menos L, sudo, insisto, todo esto de la serialización, de serialización de datos y demás lo tenéis en la academia bastante bien explicado. No solamente en la clase esta del YAML, lo tocamos con Piquel también, ataque de serialización YAML, Piquel e incluso creo que hay uno de serialización. Ataques de serialización, tenéis una clase de 46 minutos, que ahí os explicamos con Node.js, con PHP, vamos de todo. Pues eso, en qué consiste, cómo es que se acontece todo por detrás y toda la movida. Así que ahí lo tenéis bien explicadito todo, si queréis entrar en detalle. Y bueno, si ahora hago un sudo y todo esto, vamos a ver qué pasa. Y fijaros, uid root, gid root, o sea, está logrando a la hora de procesar el archivo, pues estamos consiguiendo con este archivo especialmente diseñado colar el comando id. Por tanto, bueno, ahora simplemente le cuelas otro que se encargue de permitirte elevar privilegio. Por ejemplo, yo lo que haría sería, la bash tiene el permiso 755, pues voy a intentar asignarle un permiso suid, el 4755 en este caso, para poder, con el parámetro menos p de privileged, lanzarme una consola interactiva como el propietario de forma temporal y elevar nuestro privilegio. Entonces, bueno, simplemente aquí puedes hacer efectivamente lo que comentabais, que era chmod u más s bin bash. Le metéis esta instrucción que vosotros como Henry no vais a poder hacer esto, pero como es root el que va a procesar este archivo, porque fijaros vuestro privilegio a nivel de sudoers, podéis como root ejecutar esta operatoria, pues va a ser root el que va a ejecutar ese comando. Entonces, al hacer sudo y esto, beta, pero si miráis la bash, te ha ejecutado la instrucción y ahora es suid. De forma que podéis hacer un bash menos p de privileged para que te la otorgue como el propietario, que es un permiso suid en este caso. Y ahí ya, pues, juega my root y ya estás como root en la máquina. Y ahí tienes la última flag en el directorio root, que antes como Henry no podíamos ver. Y listo, esta es la máquina Precious. Una máquina preciosa, no está mal, y que eso, para practicar Python y un poco de todo, pues está bastante chula. Y listo, esta es la máquina.